El registro de inventarios para entradas y salidas de tus productos es muy importante para una adecuada organización de tus almacenes. Con Flex Supplies contempla los mínimos y máximos de productos de manera sencilla. Envía alertas por correo cuando tu stock esté igual o menor al mínimo y permite que tus administradores tomen acción en tiempo. Contempla desde una sola aplicación móvil tus registros, entradas y salidas, clasificación de productos, locaciones, proveedores y usuarios para un mayor control. Permite que un sistema de inventarios especializado facilite tu organización de productos dentro de tus instalaciones. Con Flex Supplies es posible.